El personal del área de fomento agropecuario en Chilón hace entrega de tinacos a familias de la localidad de Baguitz, Quisizal. Con la entrega de programas y proyectos se logra beneficiar a las familias de Chilón. Este miércoles 27 de noviembre el personal del área de fomento agropecuario hicieron una visita a la comunidad de Baguitz, Quisizal, con el firme propósito de realizar la entrega de tinacos. Con la entrega de esto se logró el beneficio de cientos de familias quienes a partir de hoy ya no sufrirán de escasez de agua, pues ahora tendrán donde almacenarla, ya que en esta comunidad es insuficiente para abastecer a todas las familias que ahí viven, por lo que hoy con esta entrega se manifiesta como una acertada decisión del alcalde de Chilón para beneficiar a familias de esa parte del municipio. En este recorrido se beneficiaron a las comunidades de Baguitz, Quisizal, con 10 tinacos, Baguitz, Sinaí, con 14 tinacos, Ontel, con 15 tinacos, Bapachilá, con 62 tinacos, y por último, Jolpachilá, con otros 62 tinacos más. De esta manera, el Ayuntamiento de Chilón sigue sumando esfuerzos para el beneficio de las familias chilonenses.